Foto de Internet El actor Ben Rames denunció que fue detenido a punta de pistola por la policía en su casa en Santa Monica, California, por culpa de la llamada de un vecino. ¿Qué es el actor Ben Rames? Según Rames, uno de sus vecinos habló a la policía debido a que un hombre negro y grande había entrado a una casa de la zona. Rames ha denunciado el racismo en Estados Unidos y ha mostrado su preocupación pues el incidente pudo haber tenido un desenlace distinto. ¿Qué pasaría si fuera mi hijo y tuviera un juego portátil o algo así y la policía pensara que es un arma de fuego? No sé, al igual que Trayvon, Martín tenía una bolsa de Skiddles, cuestionó, con información de Europa Press.